Muchas gracias compañero del control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, Fusina como ente garante de la seguridad nacional y donde están aglutinadas todas estas fuerzas de seguridad, ya tienen un mapeo de todos los sectores de incidencia, un mapa ya establecido para dar seguridad. José Antonio Coello, pues desde ayer hemos estado nosotros hablando sobre estas empresas o rutas de incidencia donde han paralizado la operatividad debido al cobro de extorsión. ¿Cómo están trabajando ustedes para darle seguridad primero a los operarios y después a los usuarios de lo mismo? Bien, hemos estado recepcionando toda la información, denuncias, específicamente para realizar operaciones interinstitucionales, involucrar lo que son diferentes instituciones de Fusina, Fuerza Nacional Antimbaraje y Pandillas, Fuerza Seguridad del Transporte, Instituto Hondureño del Transporte y lógicamente los cuerpos operacionales como Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Policía Militar. Se le está dando prioridad a que las rutas que son denominadas conflictivas, ayer estuvimos en el sector Cerro Grande, centro, fueron dos personas detenidas que tenían órdenes de captura que también eran del mismo rubro del transporte. Se ha reforzado la operación en estos sectores, el día de hoy estamos ejecutando operaciones también en el sector de la ruta Tiloar que es Sosa, hemos distribuido equipos de reacción en toda la ruta, también en otras estrategias de seguridad, instalaciones de cámaras en diferentes sectores, puntos estratégicos, reforzar con recurso humano en las terminales de buses y también apoyar en algunas unidades lo que es personal. Entre otras estrategias también se utilizan agentes encubiertos que dan respuestas inmediatas para combatir este tipo de flagelos y dar una respuesta ante las constantes denuncias que son robos, asaltos, delitos conexos y el principal factor que es el delito de la extorsión que es lo que estamos combatiendo de forma interinstitucional. Otras modalidades también estamos apoyando o llevando a cabo coordinaciones de trabajo para instalar lo que son botones de pánico, GPS, también como lo mencionamos algunas rutas, colocar diferentes cámaras y lógicamente un censo de los conductores, cobradores y despachadores para mantener un control de quienes laboran dentro del mismo ruro y evitar lo que es infiltración relacionado a delitos de la extorsión entre otros delitos conexos. Teniente, hoy continúan también las operaciones anti-evasión apoyando a estos equipos que andan tratando de recuperar estas cuentas millonarias por el servicio de energía eléctrica. Es correcto, esta operación está de forma indefinida, Operación Trueno, siempre en apoyo a la Fuerza Nacional Anti-Evasión. Fueron 69 objetivos denominados de altos consumidores que se están ejecutando operaciones, ya sea de corte o de supervisión de aquellos sectores que en algún momento se puede estar relacionados al hurto de energía. Esto es de forma interinstitucional que estamos diferentes instituciones en apoyo a la Fuerza Nacional Anti-Evasión con Recurso Humano de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Militar, también diferentes especialistas en el área del tema energético que estamos realizando, brindando seguridad, custodiando el equipo y lógicamente llegando a todos los lugares donde se tenga reporte que haya que supervisar, evaluar lo que es el hurto de energía y también los cortes que se están realizando de forma rutinaria. Muchas gracias. Teniente José Antonio Coello, portavoz de Fusina, con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Compañeros, nuestro informe junto a Paco Velázquez Antunes, retorno con ustedes.